Dios de milagros y amor, sanacidad, salvación incomparable eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad, incomparable eres tú mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios mi Dios mi Dios mi Dios si Dios es por nosotros, quien contra nosotros y si Dios nos levanta, quien nos podrá vencer si Dios es por nosotros, quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios y salva, con gloria se exalta mi Dios si Dios es por nosotros, quien contra nosotros y si Dios nos levanta, quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer quien nos podrá vencer ay, gracias al Señor la semana pasada me asusté pensé que me habían dado la dirección incorrecta dije, donde llegué pero gracias a Dios que hoy están muy alegres, muy contentos despiertos ya tomaron su cafecito tomaron también su pastelito no, no son pasteles, son pequeños panes, verdad ay, pues gracias a Dios entonces podemos estar contentos podemos aguantar las siguientes tres horas ay, que buen espíritu traen, me caen muy bien por eso yo digo Señor, cuando llegue al cielo quiero estar en el culto con los del segundo culto ay, porque cantan hermoso, sonríen bien padre y abrazan bien fuerte mis hermanos, me da gusto estar frente a ustedes, estar con ustedes y les puedo platicar algo que me pasó esta semana si, con ustedes tengo mucha confianza esta semana descubrí que mi hijo Daniel canta cuando se ducha no se de donde saco esa idea pero cuando yo escuché que cantaba le digo, oye puedes cantar esa canción que que siempre cantamos a la bienvenida no, te rindas, no ah ok, te canto la que yo quiera si, pues canta la que tú quieras y se puso a cantar otra canción no se tampoco de donde saco eso pero me da mucho gusto porque estoy agradecido con Dios no merezco esos regalos tan inmerecidos esta semana también compartía con mi esposa un pequeño picnic a la hora de la comida del trabajo y digo Señor no merezco tantas bendiciones pero has sido tú tan bueno y estoy seguro que si tú y yo nos pusiéramos a platicar me podrías contar y relatar tantas bendiciones que Dios te da y sabes quiero preguntarte ha respondido Dios a nuestras oraciones esta semana, nos ha demostrado que está con nosotros en cada paso cada momento, cada prueba por eso le exaltamos, que te parece si le damos un fuerte aplauso porque hemos venido agradecerle porque su amor con nosotros ha sido grande, inmenso y yo quiero preguntar si hay alguien que nos visita por primera vez solamente queremos reconocerle saludarle y agradecerle por haber aceptado la invitación habrá alguien que venga hoy por primera vez no quisiera pasar a nadie bienvenidos una pareja bienvenidos aquí al frente también les molestaría si les pido que se pongan de pie solamente un segundo no les vamos a preguntar ni que pasen no, no se preocupen si pudieran ponerse de pie es que tenemos un regalo para ustedes nos honra que estén con nosotros que les parece si les damos un fuerte aplauso gracias gracias por estar aquí pueden tomar su lugar aquí al frente falta uno gracias pueden tomar su lugar muchas gracias, muchas gracias y créanme que nos llena de alegría y lo que queremos compartir con ustedes es lo que le demos allá arriba Dios te ama, Jesús te ama y por eso nos alegra que estés con nosotros porque nosotros también estamos experimentando ese amor quiero invitarte a que nos pongamos de pie y algo que hacemos los que somos de casa es que sabemos que hay una gran bendición cuando recibimos de parte de otra persona una sonrisa, un abrazo y una bienvenida hace una gran diferencia en nuestras vidas que te parece si salimos de nuestro lugar y podemos saludar al mayor número de personas posibles ya no te quiero ver así sé que tu día ha sido gris yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré aunque tu mundo siga igual no te decidas escapar yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré cantando juntos no te rindas no está tu vida otro color siempre sale el sol una vez más no te rindas no respira el aire del amor canta esta canción una vez más bienvenidos todos en esta hermosa tarde ya no te quiero ver así sé que tu día ha sido gris yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré aunque tu mundo siga igual no te decidas escapar yo sé que todo va a estar bien yo sé que todo va a estar bien siempre a tu lado estaré cantando juntos cantando juntos no te rindas no no te rindas no está durmido otro color siempre sale el sol una vez más no te rindas no no te rindas no respira el aire del amor canta esta canción una vez más cantando juntos cantando juntos los cantando juntos oh no te rindas no no te rindas no no te rindas no espira el aire del amor Canta esta canción una vez más Sean todos bienvenidos en esta hermosa tarde Si hace aplausos para nuestro Señor Jesús Que te parece si le damos más fuerte Porque Él es bueno, digno y maravilloso Mi hermano, mi hermana puedes tomar tu lugar Gracias por estar aquí Ciertamente es un inicio de semana Donde podemos recibir de parte de Dios El regalo de abrir nuestros ojos De respirar, de saber que Dios está con nosotros No importa la prueba No importa el momento que estemos pasando Bienvenida la felicidad Bienvenida la vida cuando no hay problemas Pero hemos aprendido Que a través de los momentos difíciles Nuestro carácter se forma Nuestra confianza en Dios se fortalece Y es ahí donde podemos ver de qué estamos hechos No es hasta que llega la prueba Donde podemos decir Señor Realmente que hoy me doy cuenta Que ni mis recursos, ni mis amistades Ni mi inteligencia Son los suficientes para sobrepasar Ciertas cosas que pasan en mi vida Pero sabes a todos nos pasa Todos tenemos problemas No hay persona exenta De pasar un momento difícil Una prueba difícil Y aunque tengamos nosotros Que pasar esa prueba Si o si Porque es como una materia Que Dios nos permite pasar Tenemos que pasarla Podemos acudir a Dios Y decirle Señor Necesito de tu fuerza Necesito de tu paz Porque esta situación Estos pensamientos Esta angustia No me permite seguir adelante Me distrae No me permite dormir No sé Pero a mí me ha pasado Y es ahí cuando caigo de rodillas Y digo Señor Te necesito Te necesito Y es cuando abro mi corazón Que se resistía A abrir esa área de su vida a Dios Y cuando yo abro mi corazón Veo que Dios es bueno Que lo que busca Cuando entra mi corazón Y me pone como un rayos Como los rayos X Y te dicen Quetzal Ay que puedo hacer contigo Pero cuando Él nos confronta No lo hace para humillarnos No lo hace Para hacernos sentir mal Sino para llevarnos Sanando Para llevarnos creciendo Junto a Él Hasta llegar Llegar a su gloria Mi hermano El Espíritu Santo En nuestra vida Hace ese trabajo Pero hay algo Que tú y yo Tenemos que hacer Es tomar el primer paso Y abrir nuestro corazón Y decirle Señor Te necesito Cuando tú veas A mis hermanos Y hermanas aquí al frente Yo invito a que Puedas abrir tu corazón Puedas examinar tu mente Y tu vida Y si hay algo En lo cual necesitas Que te ayudemos A presentarlo En las manos de Dios Te invito a que pases Y con gusto Oraremos contigo Puedes salir de tu lugar Puedes salir de tu lugar En la cruz Él nos dio libertad Todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Tú eres todo Dios Con nosotros Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Si me encuentra la paz O una grande empezar Esa voz nunca voy a callar Todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Y yo sé que vas A volver A este mundo En volver Con el fuego Y la luz De tu ser Y todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Tú eres todo Dios Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Cuando esté frente al sol Junto al gran resplandor Del eterno y glorioso Señor Todo lo que yo soy Cantará la canción Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Jesús Toda gloria a Cristo Te adoramos Te adoramos Y tú Eres todo Dios Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Tú eres todo Dios Con nosotros Con nosotros Rey sin igual No hay más palabras Oh, 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 Dios No hay más palabras Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró Mi corazón Y es el amor Del Salvador Gracia del Padre En esplendor Con su Espíritu De luz Hoy levantamos A Jesús Te adoramos 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 Jesús salva, Jesús salva, Él es nuestro Dios, glorioso Dios. Señor te damos gracias por esta hermosa tarde en la cual hemos podido poner nuestras peticiones en tus manos, te pedimos de tu paz, de tu gracia para poder pasar cualquier prueba Señor, de tu mano podemos vencer y podemos salir victoriosos Señor, gracias por tu compañía, permítanos ponerte en primer lugar en cada cosa que hagamos, en tu precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús, amén, podemos tomar nuestro lugar. Creer cuando sentimos que no hay esperanza, es fácil creer y confiar en Dios cuando estamos bien, o cuando vemos cosas, cuando nuestra fe va respaldada por los hechos que estamos viendo, o sabemos que estamos sanos y aún nos queda vida, Pero, ¿qué pasa cuando nos encontramos en una situación en donde el panorama está totalmente en contra de nosotros, cuando estamos en medio de la enfermedad y el pronóstico es sombrío? Tenemos allí la misma capacidad de creer en lo que Dios puede hacer, somos capaces de confiar con totalidad en que Dios obrará, o se nos es muy difícil creer que Dios obrará, o que Él nos sanará. Seamos honestos, a nosotros se nos es muy difícil creer cuando vemos el poder de Dios actuando, pero cuando llegan esos tiempos de tormento, dolor, angustia y temor, en donde por más que oremos no encontramos respuesta, Esos tiempos en donde pareciera que Dios, además de guardar silencio, también ha desaparecido, en esos momentos, seamos sinceros, que nos cuesta creer que algo bueno puede pasar. Déjame contarte algo que te sanará de mil formas diferentes, te salvará y traerá paz a tu corazón y fortalecerá a tu espíritu. En lo personal, me impacta un pasaje de la Biblia en donde puedo notar la fe del personaje en Jesús, a pesar que Jesús en ese momento está muriendo. Cuando estaban crucificando a Jesús, dice la Biblia, crucificaron también con Él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Me llama mucho la atención lo que cada uno de ellos piensa acerca de Jesús, ellos siendo malos estaban compartiendo lecho de muerte con alguien que era bueno. No tenía culpa, nunca había hecho nada malo como para merecer la muerte en una cruz. Sin embargo, uno de los ladrones, viendo su estado y el de Jesús que era exactamente el mismo, ya que los dos estaban crucificados en una cruz independientemente del porqué de su juicio, se atreve a decir, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Su frase denotaba total incredulidad, ya que decía, si tú eres el Cristo, como diciendo, demuestra si es cierto. A veces actuamos exactamente de la misma manera, o acaso me equivoco. No creo. Actuamos exactamente igual a ese ladrón. Viendo nuestro mal estado, tendemos a exigirle a Dios que demuestre que lo es. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, si tú eres Dios, haz esto o esto otro? ¿O cuántas veces, sin decir, hemos pensado de esta manera? Dios, tú tienes el poder para hacer esto, demuéstrame que eres capaz de hacerlo. ¿Sabes? A veces Dios no tiene por qué demostrar nada. Él no necesita ir por todas partes haciendo todo lo que quieras que haga para que creas que es un Dios o que tiene el poder para hacerlo. A veces pienso que tratamos de chantajear a Dios, poniendo en juicio su poder o su capacidad para actuar. Como que si el hecho que lo pongamos en juicio hará que él obre más o lo haga más rápido o de la forma que nosotros lo queremos. Dios tiene sus tiempos, sus formas, sus objetivos y propósitos. Él no necesita demostrarte lo que es, porque siempre fue, siempre ha sido y siempre será. Él siempre hará conforme a su voluntad. Por otra parte, quiero resaltar la respuesta del otro ladrón. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación, nosotros la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Me llama mucho la atención la clase de convicción o de fe de este otro ladrón. Pudo haber sido ladrón toda su vida, pero en su lecho de muerte, Dios le dio la oportunidad de conocer el perdón de Dios. Posiblemente toda su vida la pasó muy mal, porque un ladrón independientemente de lo que diga o piense, no es feliz. No puede ser feliz haciendo lo que hace. Pero Dios tiene un plan, un propósito, que aún en su lecho de muerte, Este hombre y el otro iban a tener la oportunidad de arrepentirse de sus hechos y reconocerlo como único salvador. La frase que este ladrón expresa está tan llena de fe y seguridad que nos da una cátedra completa de lo que realmente es creer, aun cuando no ves. Este hombre le dice, Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es fácil creer cuando vemos a Dios actuar, pero este hombre estaba viendo a Dios morir. Y aún, en el estado que Jesús encontraba y en la posición que estaba, creyó en Él. La pregunta que podemos hacernos en esta tarde es, ¿quiénes somos? Aquellos que retan a Dios, que quizás no creen en su poder, o aquellos que se someten y reconocen el poder de Dios. Dios, lamentablemente, yo te puedo decir que mucho tiempo fui una de las personas que negaba a Dios hasta que su amor me trajo de rodillas ante su presencia, porque su amor sobrepasa toda barrera, mi hermano. Y es lo que Pedro nos quiere decir el día de hoy, que recordemos cómo es que antes vivíamos sin esperanza, sin su luz, sin su amor, pero ahora podemos disfrutar de esa compañía y podemos estar en su presencia. Yo quiero invitarte a que nos pongamos en pie y con la alegría que Dios nos ha dado a través de su Espíritu Santo, sepamos que su obra sigue adelante. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. de la cruz mi beso perdonado soy solo por tu amor no hay más condenación Cristo me libertó caen las murallas caen las cadenas Dios destruyó mi beso libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí libre soy libre soy libre soy libre soy no se rompe cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación se rompen cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación no se rompen cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación caen caen las murallas caen las cadenas Dios destruyó mi beso Dios Dios me hizo Dios me hizo Él venció la muerte por mí libre soy no se rompen no se rompen cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación se rompen cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación se rompen cadenas no soy escravo más en Cristo soy libre no hay más condenación caen las murallas caen las cadenas Dios destruyó mi beso mi beso Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí mi beso mi beso libre somos en ti Señor Jesús mi beso así es que te parece le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor mi hermano me gusta leer Eclesiastes porque vemos muchos pensamientos de parte de Salomón muy interesantes pero uno de ellos y el principal es que al examinar la vida del hombre se da cuenta que muchas de las cosas que hacemos son vanidad y no en el aspecto negativo cuando escuchamos la palabra vanidad es simplemente algo que es efímero que pasa que está aquí hoy pero mañana ya no es como un respirar es un suspiro es como el humo es como una flor simplemente pasa y hay algo más importante que aquello que pasa y es la actividad en la presencia de Dios no es que lo que hagamos y en lo que nos enfoquemos sea malo pero debemos saber que lo principal y lo mejor es poner la vista en Cristo ¿no lo crees? te invito a que le cantemos porque Él está aquí con nosotros en tu presencia cantamos libres cúbrenos en tu luz de amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy odio siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser y tu morada tú y yo somos tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder enalentecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria en tu presencia cantamos libres cúbrenos con tu luz de amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy odio siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser y tu morada tú y yo somos tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder enalentecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder enalentecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey por siempre rey sobre la creación tú eres rey tú eres rey tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder enalentecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria tu iglesia clama hoy abre los cielos con poder enalentecido eres Dios rompe tinieblas brilla en gloria oh 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 La creación Tú eres rey Tú eres rey Cuando analizamos la palabra de nuestro Señor Jesús en los evangelios Una de las parábolas que utiliza es como de un Señor que se va y se aleja De sus propiedades y de aquellas personas que trabajan para Él Pero les dice que es sabio que sus trabajadores o que los empleados de este Señor Lo esperen, que estén atentos a su llegada Porque si están atentos para cuando Él llegue Entonces ellos se sentarán a la mesa y su Señor les servirá Algo que nuestro Señor Jesús dijo y nos encomendó Fue que hiciéramos esparcir el evangelio de su nombre De que en su nombre hay salvación y hay esperanza para la humanidad Y que esperemos atentos a lo que Él va a hacer Porque un día regresará así como les vimos partir Y regresará en su gloria ¿Tú lo crees? Te invito a que le cantemos juntos Porque Él nos ha redimido La sangre de Jesús me reina Me perdonó y me perdonó y mi libertad me dio Tu majestad está dentro de mí Por siempre creo en mí Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautungó mi corazón Tu Espíritu me guía la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Recuerda que por amor no fallará Su Hijo único Su Hijo único Su Hijo único Jesús por mí Murió Me dio Me dio esperanza y salvación En mi lugar En mi lugar Su vida entrego en la cruz Mi amor Mi amor Mi amor no fallará Mi amor no fallará Gracias Señor Jesús Por tu amor Tu abrazo Por tu cuidado Gracias La sangre de Jesús me redimió Me perdonó y libertad me dio Su majestad está dentro de mí Por siempre creo en ti Por siempre creo en ti Me inundas con justicia y amor Tu gracia cautungó mi corazón Tu Espíritu me guía la verdad Tu amor no fallará Tu amor no fallará Confiamos en ti Señor Jesús Por amor Dios yo Su Hijo único Jesús por mí Murió Me dio esperanza y salvación En mi lugar Su vida entrego en la cruz Me amó Me amó Aun sin merecerlo Por amor Dios yo Su Hijo único Jesús por mí Murió Me dio esperanza y salvación En mi lugar Su vida entrego en la cruz Me amó Me amó Aun sin merecerlo Por amor Yo no lo merecía Pero por amor Pero por amor Entregó su vida Y por amor a ti Es que aún nos llama Y nos quiere bendecir Solamente tenemos que Abrir nuestro corazón Y estar con él Te invito a que le demos un fuerte aplauso En esta hermosa tarde Salomón Salomón describe una situación muy peculiar En el capítulo 9 de Eclesiastes Y es una situación donde nos dice que es mejor la sabiduría Que todas las riquezas que podamos acumular Y nos explica que incluso si estuviésemos en una situación donde estamos en una ciudad pequeña Donde no hay muchos hombres que puedan defender la ciudad Así viniese un rey con gran poder Con gran ejército Hiciera un vallado alrededor nuestro Si existiera un hombre con sabiduría Incluso que no tuviera recursos Que fuera un hombre pobre Pero que tuviese sabiduría Podía rescatar esa ciudad entera Porque la sabiduría es mejor que la fuerza La sabiduría es mejor que cualquier equipamiento Y que cualquier entrenamiento Y la palabra de Dios nos muestra Que podemos obtener la sabiduría A través de reconocer Que Dios es el Todopoderoso A través de buscarle y temerle Y no temerle En una forma de decir No quiero estar porque me das miedo Sino más bien decir Tú eres mi Rey Tú eres el Dueño de todo Ante Ti me postraré Te invito a que cantemos juntos a Él Divino Redentor Me postraré Ante Ti Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos Externo Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Eres Señor Ante Ti Ante Ti Aquí estamos Señor Bendito Hijo de Dios Bendito Hijo de Dios Hermoso Rey de Sion Te adoraré Te adoraré Y así declararé Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Jesús Señor Tú gobiernas en toda la creación Oh Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y Tu nombre por siempre Bendecida Por los cielos Tu gloria Nos llenará Y veremos Tu fuerza Mi majestad Tú eres Rey de los cielos Señor Eres Rey de los cielos Eterno Dios Exaltado por siempre Jesús Señor Tu gobiernas en toda la creación Tu Cordero inmolado Eres Señor Las naciones enteras Se postrarán Y Tu nombre por siempre Bendecida Por los cielos Tu gloria Nos llenará Nos llenará Y veremos Tu fuerza Mi majestad Mi majestad Podemos esperar en Él Y confiar que sus promesas Se van a cumplir Porque Él es fiel y verdadero Te invito a que le demos un fuerte aplauso A mi hermano Gracias a Dios Mis amados hermanos Siempre es bueno Estarnos edificando Siempre es bueno Cuidar que nada nos distraiga Es importante entonces Que usted ponga Sus teléfonos En modo vibrador Bueno En silencio Hombre Y también es importante Que no se distraiga Platicando ¿Verdad? Constantemente Nos dan Hermano Es que platican mucho Es que platican mucho Y si Yo hace poquito Le mandé llamar A un coordinador Y luego otro coordinador Vino y me dijo Hermano ¿Vio cómo se distrajo Toda la gente? Le dije Se me fue ¿Verdad? Entonces a veces En la predicación Caemos en la tentación De decir Sí, cierto Mira, a mí me pasó Pero con eso La gente voltea O nos reporta Es que atrás de mí Pastor Estuvieron todo el tiempo Hablando Y no nos Entonces aquí la idea Es que Aprovechemos nosotros Y no seamos No seamos distraídos Y no seamos Factor distracción Para otros Porque eso se llama Adoración ¿Sí me explicó? Entonces cuide su teléfono Cuide comentarios Que pueda hacer Para que todos Entremos en la adoración Y nada nos distraiga Y luego yo soy Súper distraído hermano La verdad Me voy bien rápido Entonces Ayúdenos Y ayúdenme ¿Estamos? ¿Sí estamos? Ok De repente tenemos Gente que está por los lados Y si se está distraiendo Van a decir Hermano Ponga cuidado Ponga atención No se ofenda La intención es Que no se distraiga usted Y no distraiga a los delarados ¿Estamos? Ok Mis amados hermanos Encontramos en esta parte De la escritura A Pedro Pues Hablando de la salvación Y de El valor Que esta salvación tiene Dice Este Dios pagó un rescate Por su salvación ¿Sí? Pedro Usa algunas palabras Muy interesantes Como que Dios Nos rescató De nuestra Vana manera De vivir Vana Esa palabra Es clave En esta porción De la escritura Y también Nos dice Que Ese rescate No fue pagado Con oro O plata Sino que fue pagado Con la sangre preciosa De Cristo Jesús ¿Verdad? También nos dice Que Jesucristo Había sido planeado Esa salvación Había sido planeada Desde antes De la fundación Del mundo Y que ahora Se manifestó En estos tiempos Posterios Es decir A la gente Que Pablo Le está escribiendo 60, 68 años Después de Cristo Algunos de ellos Habían sido quizá Testigos De eso que pasó Con Jesús Pero estaban Siendo dispersos Y Pedro les dice Ahora en estos tiempos Aquello que había Se Había sido Programado Desde antes De la eternidad Se manifestó En vosotros Hoy nosotros Lo vemos Históricamente Porque lo vemos 2000 años Después de Cristo Si estamos La historia Se divide Antes y después De Cristo Pero A quien le está Escribiendo Pedro Precisamente Estaban viviendo Eso Y por causa De eso Estaban siendo Perseguidos Y luego Y dice Que lo hizo Por amor ¿Verdad? Hace resaltar El área del amor Y luego Al final En el último De los versos Dice Y esto Dios Lo hizo O resucitó A Cristo Para que ustedes Puedan Realmente Fortalecerse En la esperanza Y en la fe ¿Verdad? Entonces si se da cuenta Vamos a hablar de cuatro palabras O tres Porque una No lo vamos a alcanzar Una tiene que ver Con nuestra vana manera De vivir Con el amor De Dios Y la esperanza Que hoy debemos De tener todos En Dios Mientras estemos Caminando Y vayamos allá Tomémonos De la esperanza Que Dios Ha hecho Para fortalecer Nuestras vidas ¿Sí? Muy bien Entonces vamos a ver Vamos a leer Y entonces ya pasamos Punto por punto Porque si no Yo hubiera acabado Yo la predicación ¿Verdad? Muy bien Yo lo del primero Ustedes el segundo Yo lo del tercero Y nos seguimos en el cuarto Sabiendo que fuiste Rescatado De vuestra vana Manera de vivir La cual recibiste De vuestros padres No con cosas corruptiles Como oro o plata Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Sin mancha Y sin contaminación Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los postreros tiempos Por amor de vosotros Y mediante el cual Creéis en Dios Quien le resucitó De los muertos Y le ha dado gloria Para que vuestra fe Y esperanza Sean en Dios Muy bien Podemos tomar Nuestro lugar Mis amados El apóstol Pedro Está Hablando De algo bien interesante Les está recordando A la gente De Asia De Cappadocia De Bitinia Del Ponto Que es en el área De Turquía Hoy Turquía ¿Sí? Les está diciendo Les está recordando De donde Dios Los había rescatado ¿Sí? De donde Dios Los había sacado De su vana Manera de vivir Es interesante Mis amados hermanos Que recordemos O que Nos enfoquemos En esta palabra Porque a veces La palabra vana Creemos que tiene que ver Solamente con alcoholismo Drogadicción Prostitución Este Asesinatos ¿Sí? Como que Dios Nos rescató de eso Por eso mucha gente dice Yo Pues Dios Yo siempre he sido bueno Pues a mí ¿Qué? Mucha gente dice eso ¿Sí? Porque pues No se habla De alguien Que violó O que mató A cien ¿Verdad? Pero cuando hablamos De que Dios Nos rescató Hermanos Y de nuestra Vana manera De vivir Está muy interesante Esa palabra Yo me di a la tarea De buscar Cómo podía compararla O qué podía decir más Acerca de esto Para que quedara más claro En nuestras vidas O sea ¿Cómo? ¿Qué es la palabra vana? Esto nos lleva A Eclesiastes Y había un hombre El hombre más sábio Sobre la faz de la tierra Y el hombre más rico En aquel entonces Sobre la faz de la tierra Que era Salomón Y él decía Yo Pues He tenido Buenas relaciones políticas Con los países Que están alrededor Yo Tengo una capacidad Comercial Con los países Que están a mi alrededor Es más Yo he edificado Ciudades enteras La arquitectura De Salomón Fue impresionante ¿Sí? Yo he sobre edificado En algunas ciudades Para hacer cosas tremendas Es más He sido tan sabio Que me he puesto A escribir Por eso usted ve Los proverbios De Salomón ¿Sí? Dice yo He disertado Acerca de las flores Muchas Familias de las flores Tienen que ver Con Salomón He escrito libros Yo He guardado dinero Me ha administrado Correctamente Y cuando estamos Viendo todo eso Dice esto Y dice él Y todo esto Es vanidad de vanidades Y aflicción de espíritu Me he dado cuenta Que todo lo que Hace el hombre Debajo del sol Es vanidad de vanidades Y aflicción de espíritu Y yo me pongo A pensar seriamente ¿Cómo? O sea El hecho de haber Estudiado una carrera Era ¿Es vanidad de vanidades? Oye Las matadas que te das Para sacar una maestría Un doctor Qué terrible Yo me acuerdo Que acababa engarruñado Así de mis brazos De mis manos Porque antes era Primero escribir Luego pasar O sea Hace algunos pocos años Y era Era terrible hermanos Y luego Desvelarte Y leer Y leer Y leer Y Salomón dice Pues sí Hombre Yo hasta libro El hombre Súper sabio O sea Bien preparado El hombre Y dice Y eso es vanidad Y me pregunto Tener una carrera Una maestría Un doctorado Ser un hombre Ilustre Eso es vanidad O sea ¿De dónde entonces Se está haciendo esto? Qué bueno que se metan Al conflicto conmigo Porque yo estuve En el mismo conflicto De ustedes O sea Ser un hombre De negocios Eso es vanidad Pues si Dios Nos ha demandado Que trabajemos Y el trabajo Es una virtud Que Dios Nos regaló al hombre Es más Aún en el huerto Había trabajo ¿Dónde está la vanidad? O sea Mandar a sus hijos A la escuela Eso es vanidad Que usted esté preparado Eso es vanidad Tener un negocio Eso es vanidad Porque Si alguien era comerciante Era Salomón No tan solo Traía maderas Hermanos De otras partes Fuera De su área ¿Sí? Sino también Mandaba a traer orfebres Contrataba Manos de obra ¿Será que tener Un negocio Es vanidad? ¿Será que ser Buen administrado Y hacer buen uso De los recursos Económicos Que Dios nos da? ¿Esa es vanidad? Si usted lee Y no lee Bien, bien, bien Eclesiastes Se va a equivocar Porque al final Cuando Cuando Salomón Está terminando Eclesiastes Dice Y el fin De mi discurso Es este Que lo único Que no es vanidad Ni aflicción de espíritu Y usted lo puede Sintetizar de esa manera Y entender Dice es Obedecer a Dios Adorarlo Si Y obedecerle En todos Sus mandatos Entonces ¿Qué está diciendo Ahí Pedro? Que dice Que nos sacó De nuestra Vana manera De vivir No está hablando Solamente Mis amados Hermanos De hacer Cosas malas Porque ¿Cuántos de aquí Son asesinos? Y si lo fuera Bienvenido Al cuerpo de Cristo Y su pecado Es igual que el mío Téngalo por claro Ok ¿Cuántos de aquí Ustedes Este Han matado a mil O han No sé Han puesto una bomba En algún lugar O han asesinado O han No sé Violado A 40 Quizá todos Tenemos Una calidad moral Interesante O hay principios Establecidos Que nos enseñaron Nuestra casa Y son buenos Pero Lo que hace Énfasis Pedro Y lo que hace Énfasis Salomón Es que Finalmente Todo lo que no lleve Como deseo De adorar a Dios Tenga lo que tenga O a lo que haga Eso es pecado Y eso es vanidad Me estoy explicando Dice Que Dios Nos rescató De nuestra Vana manera De vivir ¿Para quién vivíamos? Para nosotros ¿Qué es lo que hacíamos? En lo que pensamos Y queríamos tener Y tener Y tener Y tener Y tener No importa Por sobre quién Pasáramos Para lograr Los objetivos Que queríamos Dice El escritor bíblico Si comes Comes para Dios Si ayunas Ayunas para Dios Lo que hagas Si vives O mueres Y eres para Dios Eso adora a Dios Entonces El asunto Mis amados hermanos De nuestra Vana manera De vivir No tiene que ver Con cosas Super estratosféricas O locas Tiene que ver Simplemente Que vivíamos En una ignorancia Donde nosotros No le dábamos La gloria a Dios Si compraba un carro Era para presumir Al otro que estaba A un lado Y para que viera Que traía Un buen carro Si me compraba ropa A lo mejor era Para que vieran Que yo me podía Comprar buena ropa Vanidad de vanidades Porque mientras Lo que yo haga No lleve La idea De glorificar Al nombre de Dios Si me compro Mi ropa Si me compro Mi carro Si me compro Mi casa Si haciendo Mi trabajo Si tengo Buenos negocios Si eso Tiene el propósito De que con mi vida Con mis negocios Con mi vestir Con mi andar Con mi coche Con mi casa Adoro a Dios Entonces mi casa Y yo serviremos A Jehová Y eso se llama Adoración Ya no se llama Vanidad El problema No es ser próspero O tener O ser bendecido El problema Es con qué énfasis Cuál es Qué es lo que nos mueve Para hacer lo que hacemos En la vida Estudiaste una carrera Para qué Para sentirse Por encima De los demás Y no ser un servidor Me estoy explicando Y de ahí Mis amados hermanos Dios nos rescató De nuestra vana Manera De vivir Y es lo que está diciendo El apóstol Pablo Aquella gente Que finalmente Está siendo perseguida Aquella gente Que finalmente Tiene algunos Problemitas Si Y Pablo Está diciendo Denle gracias a Dios Que ustedes Aunque están perseguidos Aunque tienen problemas Aunque tienen dificultades Dios ya lo rescató De su vana Manera de vivir Y ese rescate Dice No fue pagado Con cosas corruptibles Y perecederas Como el oro Y la plata ¿Por qué menciona El oro y la plata? Porque era El metal De más valor En aquellos tiempos ¿Qué le llevaron A Jesús? Oro La Biblia Relaciona Al oro Con los reyes Y relaciona Al oro Con bendición económica Muchas de las veces No quiero decir Que todas Porque la bendición Económica La bendición de Dios No tiene que ver Solamente con tener Está usted conmigo Pero yo no sé Si ha dado cuenta Usted pero La joya que traía Hace 10 años Ya está desgastada Los aretes Yo a veces veo Hiltos de aretes Ya no más Porque ya se desgastaron Pereció Cosas perecederas Les decía La vez pasada Que si usted Trae una esclava Una cadena Con el paso Con el paso del tiempo Ya no pesa 100 gramos Ahora pesa 50, 60, 70 Porque todo lo demás Se pereció Se diluyó Se fue ¿Está usted conmigo? Y la plata Mis amados hermanos Si usted la La somete A algunos ácidos Finalmente se oxida Y reacciona Negativamente Se mancha Dice Pedro Aunque ustedes Estén pensando Que el oro Y la plata Es lo que determina La riqueza De alguien Hasta hoy Están regresando Ahora los países A volverse A facultar Con oro Nuevamente Lo habían abierto Pero ahora lo están Recogiendo de nuevo Si Saben una cosa El pago Por ustedes Fue mayor Fue la sangre De un cordero Perfecto Sin mancha Y sin arruga La sangre De nuestro Señor Jesucristo Por eso Cuando Juan el Bautista Mis amados hermanos Está bautizando Y ve a Jesús Dice He aquí el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo ¿A quién se refería? A Jesús Lo vio pasar Y dijo Este es el cordero De Dios Que quita el pecado Del mundo Porque antiguamente Mis amados hermanos Se hacían sacrificios Constantes Se tenía que derramar La sangre De un cordero Perfecto De un animalito Perfecto No debía estar Mancha No debía tener Ninguna anomalía No debía estar enfermo Y ese sacrificio Simbolizaba El perdón De los pecados Del pueblo Y el perdón De los pecados De quien sacrificaba Está usted conmigo Pero Pablo dice Que eso era solamente Figura De lo que había de venir Porque esos sacrificios Nunca perdonaron pecados Y nunca nos justificaron Delante de Dios Figura de lo que había de venir ¿Quién vino? Jesús Fue el cordero de Dios Que fue colgado En la cruz Y que al ser Atravesado Hermanos Derramó su sangre Y dice la escritura Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Lo que está diciendo Pedro Entonces ahí A ellos Que estaban padeciendo Les está haciendo Memoria De cuán valiosos Son a pesar De las circunstancias Por las que ellos Están atravesando ¿Están conmigo? Porque a veces Perdemos el sentido De lo que valemos Lo que nosotros valemos No tiene que ver Con oro o plata O con cosas corruptibles Lo que nosotros valemos Tiene que ver Con el amor de Dios Para nuestras vidas Y dice La cual No fue Fue gratis Pero no barata La cual costó El sacrificio De Jesús En la cruz del Calvado Por eso cuando Jesús Estaba en la cruz Dijo Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Porque sentía Todo el pecado Del mundo El pecado de usted De ayer De hoy Y de pasado mañana Fíjense nada más Que bueno es Dios Ya se adelantó Por eso decía en hebreo Elí, elí, la más Sabactán ¿Y por qué? Dios mío Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Y Pedro les dice ¿Saben una cosa? Celebren Celebren Lo que valen Delante de la presencia No valen ni oro Eso es nada Porque la sangre de Jesús Que los limpió Vale mucho más Que el oro y la plata Y ustedes Fueron objeto De ello Del derramamiento De sangre de Jesús En la cruz del Calvario Por ustedes y por mí Para perdón de pecados Qué interesante Qué interesante Eso es lo que dicen Los dos primeros pasajes Y los ponemos ahí Por favor Este Sabiendo que fuiste Rescatado De vuestra vana manera De vivir La cual recibiste De vuestros padres Es decir El mensaje Que se dio a través En algunas partes Usted va a ver De nuestros antepasados Que creo que es la palabra Más correcta No con cosas corruptiles Sino con oro y plata Síguele para adelante Sino con la sangre Preciosa de Cristo Como de un cordero Y sin mancha Y sin contaminación Sí Si le seguimos Para adelante Ya destinado Desde antes De la fundación Del mundo Pero manifestado En los posteros tiempos Por amor a vosotros Dice Lo puedes quitar Dice Ya estaba destinado esto Esto ya estaba hablado Padre, Hijo Y Espíritu Santo En una reunión De junta increíble Sí Decidieron Qué iba a suceder Y dice Jesús Mientras estaba aquí En la tierra No es que ellos Tomen mi vida Sino yo la pongo Para vuestra salvación Porque si yo quisiera Mandar a traer Una legión de ángeles Y vinieran Y acabarían aquí Con todo Pero Jesús Desde antes De la fundación Del mundo Ya había dicho Yo padre Yo voy Por ellos Yo estoy listo Para ese sacrificio Por eso dice Manifestado En este tiempo ¿En cuándo? Cuando Pedro Está escribiendo La carta A los que están Siendo perseguidos Creyentes judíos Que se han convertido En el cristianismo Y que están siendo Perseguidos Por el área de Ponto Galacia ¿Sí me explico? Que es Turquía hoy Está conmigo Nosotros hermanos A historia Vemos eso Que ya pasó Y gracias a Dios Tenemos evidencia De la Biblia Pero los antiguos No tuvieron Nada más Se había profetizado De que Jesús Había de venir La Biblia Desde Génesis Hasta el hecho Que vino Jesús Profetizaba De que Jesús Había de venir Por eso dice En Génesis Y es Pondré enemistad Entre tu simiente Y la simiente De la mujer ¿Sí? Ella te herirá El calcañar Pero tú le pisarás La cabeza ¿Sí sabe Que es esa profecía? Pondré enemistad Entre tu simiente Le dice a la serpiente Y la simiente De la mujer Tú le picarás O le morderás El calcañar Pero ella La simiente De la mujer Te va a pisar La cabeza ¿De dónde nació Jesús? De una mujer ¿Qué hizo Jesús En la cruz del calvario? Derrató por siempre A Satanás Le pisó la cabeza Ahora en el nombre De Jesús Hay poder y autoridad Para liberar Nuestra familia Nuestra esposa Nuestros hijos Para cuidar Nuestro matrimonio Para bendecir Nuestra vida En el nombre De Jesús Hay poder Porque a través De la mujer A través de la simiente En Jesús Le hemos pisado La cabeza ¿Sí está usted conmigo? Sí, hermanos Valemos Y mucho Y luego nos rescató Para darnos autoridad Autoridad Sobre nosotros Sobre nuestra naturaleza Caída Sobre el pecado ¿De dónde nos rescató Dios a nosotros? ¿De la borrachera? ¿De las Cosas tóxicas? ¿Del orgullo? ¿De la fornicación? ¿Del adulterio? ¿De la ira? ¿De la contienda? ¿Del pleito? ¿De la rencilla? ¿De dónde Dios nos rescató? De nuestra vana manera de vivir Pero ahora En Cristo El que ya había sido anunciado Desde antes de la fundación del mundo A través de los profetas Ahora se ha manifestado a nosotros Y ahora entendemos Que Jesús en la cruz del Calvario Nos da autoridad y poder Sobre nuestro pecado Pero también nos da autoridad y poder Sobre las artimañas del enemigo Aquel que está lanzando Mis amados hermanos Los datos de fuego sobre usted Aquel que anda como león rugiente Buscando a quien devorar Ahora en el nombre de Jesús Tenemos poder Para pisotear al enemigo Y decir En mi casa no Porque sabemos que el pecado Trae destrucción Consecuencias Y marca terrible Y Pedro les está anunciando ¿Saben una cosa? Son privilegiados Oye Pedro Pero estamos sufriendo Nos están persiguiendo Perdimos todo Tienen lo más importante Valen mucho ¿Sí? Y Jesús fue manifestado En su tiempo Para que obtuvieran La salvación Y la eternidad Finalmente Todos vamos a morir La pregunta es ¿Dónde queremos pasar La eternidad? Ese es el asunto Y Pedro les recuerda Que ellos en Jesucristo Son salvos por la fe Y la fe sin obras Es muerta Y ellos debían demostrar Que realmente eran salvos Creyendo y sosteniéndose A través de la fe ¿Están conmigo? Ahora Dice ahí Si vemos ahí En ese pasaje Dice Por amor Pónmelo de nuevo ¿Por qué? Por amor Mis amados hermanos Un regalo más Para aquella gente Que estaba Sintiéndose terriblemente mal Porque cuando le va uno mal Nomás dice Falta que me orine un perro Y viene un perro Y pum Que se orina en la falda De mi señora Dice ¿Para qué lo invocas? ¿A poco no? ¿A poco a veces No nos va bien mal? Hoy nomás a mí O sea Estoy entre puros extraterrestres Hoy soy el único loco aquí ¿No se ha hablado algún día Con las piedras Ustedes Todo sale mal? Hermanos Me voy a ir a dar un tiro ahorita A veces A veces no la vemos hermanos A veces Todo está contrapunteado ¿Sí? Y aunque digamos Que no Nuestros rostros Dicen todo lo contrario Todo está contrapunteado Hay crisis Hay adversidad Estamos de cabeza Pero cuando recordamos Que Dios nos ama Las cosas cambian Las cosas cambian Aunque tu padre Y tu madre Te abandonaren Con todo Jehová Te recogerá El amor de Dios Sobre nosotros Que amor tan increíble Inmerecido amor Ahora Fíjate bien El amor de Dios Y por favor Escucha bien Y que se te grabe No te lo voy a cobrar Dios no te ama Porque eres bien bueno Porque hay quien se crea En los pirruris De la iglesia Y es que yo nunca he pecado Ni con mi vista Pastor Pues yo no sé Donde sacan eso Sinceramente Se me olvida Que me están grabando No pastor Yo no Dios no te ama Porque eres bueno ¿Quién te dijo Que Dios te ama Porque eres bueno? Porque tienes buena moral Porque tienes buenos principios Porque sabes mucho Porque eres un filósofo Mire yo estoy acá Anda a Hegel A Hermino Barreda A Federico Engels No, 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 no Hermanos A mí me gusta la filosofía Pero todos están muertos Y sus ciudades ya caminaron Dios no te ama Porque eres bueno ¿Quién te dijo? Tampoco te ama Porque eres malo Dijo el otro Pues hay que darle vuelo A la hilacha Hay marcas y consecuencias Hay marcas y consecuencias Y con eso vas a tener que batallar Y enfrentar Con los recursos de Dios Para salir adelante Porque Dios sana Sí Dios sana Y soy un testigo De que Dios sana Dios me ha sanado a mí Y si me ha sanado a mí Lo puede sanar a usted Pero Dios no nos ama Porque somos buenos O somos malos Dios nos ama Simplemente porque Él es amor Usted no ha hecho Nada bueno Para que Dios lo ame Ni tampoco ha hecho Algo tan, 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 tan Malo Para que Dios no lo ame En esto Dice Jesús En esto Se valora A los amigos En que uno De su vida Por sus amigos Amó Jesús Tanto Al mundo Y a cada uno De nosotros Que entregó su vida Por amor Dice Jeremías 31 3 Con amor eterno Te he Amado Nos ama Desde antes Nos ama siempre Eso debe darnos Un respiro Nos ama Yo pensando que Por lo que había hecho Ya no me merecía Absolutamente nada Yo pensando que Por mi pasado Ya no podía Ni levantar mi cabeza Esa es estrategia De Satanás Quiero decirle Que Dios lo ama No importa Lo que haya hecho Dios lo ama Porque Él es amor Porque si fuera Por méritos Nadie de nosotros Estuviéramos aquí Por amor Él decidió A venir A morir En la cruz Del Calvario Porque Porque debíamos Vivir en santidad Por agradecimiento Porque es lo mejor Que nos puede suceder Porque bendice Nuestras vidas Y a las generaciones Posteriores Los libra De maldiciones Terribles Pero Dios Nos ama Vamos a verlo Otra vez Donde dice ahí Por amor Si En los tiempos Posteros Fue manifestado A nosotros ¿Por qué? Por amor Nada más Por puro amor Podrá Dice la escritura Podrá Dejar Aquella que está Amamantando Y dejar a su niño Sin amamantar Podrá olvidarlo Y abandonarlo Podrá Podrá dejarlo De amar Dice el escritor Bíblico Dice aunque Ella lo hiciera Dios con todo Te va a amar Miren lo que dice Primero de Juan Mirad Cual amor Nos ha dado El padre De tal manera Que somos llamados Hijos De Dios Y como hijos Herederos Y como hijos Bendecidos No estamos huérfanos Tenemos un padre Que nos ama Nos cuida Nos protege Nos bendice Nos guarda Nos apoya Nos sostiene Y tiene misericordia De nosotros ¿No es Dios Maravilloso Amamant? ¿Por qué no le damos Un fuerte aplauso A Dios? Por lo que Él es en nosotros Y en nuestras vidas ¿Sí? Solamente A Él la gloria Solamente A Él la gloria Ahora si seguimos viendo En la escritura Nos vamos a dar cuenta Que dice Que Él fue manifestado En los tiempos posteros Por amor ¿Sí? Para que Dios Le levantando De entre los muertos Y resucitándolo Usted y yo Tuviéramos basada Toda esperanza Toda fortaleza Y toda bendición En Él En Él Es decir Nos aconseja Que toda esperanza Y toda fe Mientras se completa La salvación Mientras voy Hacia Él O Él viene por mí antes ¿Sí? Yo debo De basar Toda esperanza Y toda mi fe En Él ¿Por qué hermanos? Bueno Déjenme esto Los pongo Para que lo lean Porque sé que Viéndolo ahí Vuestra fe Y esperanza Sean En Dios El cual Lo recitó Entre los muertos ¿Ok? Le ha dado gloria Está sentado La distra De Dios Padre ¿Por qué dice hermanos? Que nosotros Debemos tener Toda esperanza Toda confianza Y toda fe Puesta en Él ¿Por qué dice eso? Déjeme decirle algo Usted y yo Tenemos naturaleza caída Y todavía no estamos En el cielo Aunque dice Que tomemos ya Manos de la vida eterna Entendiendo que vamos Hacia el cielo Pero mientras Estemos aquí Somos de carne y hueso Somos frágiles Somos débiles Y hay temores Y hay temores Hay ansiedades Hay debilidades Hay conflictos internos Hay adversidades Hay de todo Y sabe una cosa Cuando estamos presionados Entonces Manifestamos De que estamos hechos Mientras yo Voy hacia el cielo Tengo que enfrentar Una vida Y ese es real Si ya estuviera allá Pues ahí se ven Y que Dios los bendiga Se traen otro cotorro Aquí enfrente Y que les vaya bien Pero mientras Esté aquí Soy sujeto A los ataques Del enemigo Soy sujeto A los dardos De fuego Del enemigo Soy sujeto A las maquinaciones Del enemigo Mire maquinaciones Piensa Cómo hacernos caer Dijo aquel Es sonriente Y le haces cosquillas O se carcajea Y luego Agrégale Nuestra naturaleza Caída Pues imagínese Vuelvo a caer Otra vez Que aunque sea cristiano Vuelvo a caer En una vida De vanidad Superficial Sin propósito Y siendo solamente Religioso ¿Usted cree que Dios Nos quiere religiosos? Bajo ninguna circunstancia Dios no nos quiere religiosos Dios nos quiere Adorándolo a él Porque entiende Que si nosotros Lo adoramos a él Vamos a ser Bendecidos Y nuestras generaciones Posteriores Van a ser Bendecidas Pero si yo me Entrego al pecado Y en esa debilidad Le doy oportunidad Al pecado Voy a manchar Mi vida La vida De mi cónyuge La vida De mis hijos Y la vida De los que me siguen Hasta la tercera Y cuarta generación Por eso Y empiezo a ver Y empiezo a distraerme Y empiezo a ver Cosas que no veo Y empiezo a decir Cosas que no Que no debo de decir Empiezo a hacer Cosas que no debí de hacer O no debo de hacer ¿Por qué? Porque finalmente No me estoy amparando En su esperanza Y en su fe ¿Están conmigo todavía? No me estoy amparando ahí Y si voy a ver Un psicólogo ¿Qué me va a decir? No Pues tú haz todo Mientras No le hagas mal a nadie Tú síguele Tú chifla Cuando vayas a cañarte Tú chifla Tú distraete Tú haz lo que más te gusta ¿Qué es lo que más te gusta hacer? ¿No? Nuestra esperanza Y nuestra fe Debe estar puesta en él ¿Por qué? Porque no estamos Siguiendo una corriente Ideológica Mis amados hermanos Ni siquiera estamos Siguiendo una corriente Filosófica Ni una moda Ni un momento De alguien Que con su razón Nos da A entender algo Para practicarlo No mis amados hermanos Estamos poniendo Nuestra esperanza Y nuestra fe En el Rey de Reyes En el Señor de Señores En el Todopoderoso El que hace las cosas posibles Para que usted y yo Seamos más que bendecidos En él estamos poniendo Su confianza Nuestra confianza No es las cosas Que perecen No es las cosas Que se diluyen fácilmente Si hay no hermano Es que yo a él Y yo pongo toda mi confianza Y mi amor en él ¿Cuánto te va a aguantar? ¿Cuánto te va a aguantar? Ahora yo no confío En mi esposa Y no Si, si confío en mi esposa Pero confío más en Dios Porque ella es frágil Y débil No como yo Ay no se crean Yo también soy igual Si ella pone Toda su confianza Y toda su fe en mí Y toda su esperanza En mí Va a fracasar Porque aquí soy el pastor Pero allá en la casa Me pongo el mandil Y soy frágil Como ustedes ¿Qué? ¿No lo creen? Si lo hago Si Si lo hago También tú hermano Yo sé Soy un ser humano Como ustedes Mis amados ¿A poco porque me ven Hablar así? No, no, no Igual Soy frágil Igual Tengo naturaleza caída Igual Tengo las mismas necesidades Que ustedes Igualito que ustedes Mi hermano Ay hermano ¿Cómo serán ustedes En la casa? Igual que tú y tu esposa Pues andamos Como perros y gatos No, yo no Algunas veces No más ¿Qué fue? ¿Qué? Ah No jueguen Me distraen a la gente Nuestra esperanza Y no quiero ofender Con esto a nadie La verdad es que no Párese aquí Para que vea Lo que tiene que hacer Para mantenerlos atentos Nuestra esperanza Y nuestra confianza Debe estar en él Porque la gente falla Ay pastor Yo no voy a convertirme No Y aquí hay muchas Que vienen solas Porque creyeron Que iban a convertir Al de afuera No se convirtió Nomás quería carnita Nada más hermano Nueva Sin usar Y buscan a las de la iglesia Porque están ingenuas Ya las del mundo Están muy Se oye fuerte Pero si tú pones Tu esperanza En alguien En un ser humano Vas a fracasar Con respeto Para todos Por favor No quiero que malentiendan Lo que estoy diciendo Nuestra esperanza Está puesta en él El cordero sin mancha El que no falló El que quitó El pecado del mundo El que está sentado En la distra de Dios Padre Intercediendo por nosotros El que fue levantado Entre los muertos Yo estuve en su tumba Y no está ahí Y si fue a la tumba De David Y ahí estaba Lo que rememora La tumba de David Mire lo que dice El Salmo 135 Esperé yo en Jehová En él esperó mi alma Esperé en su palabra Si usted estudia El contexto De ese Salmo Porque a lo mejor Lo puede leer Y no le va a decir mucho Pero si estudia El contexto Y el trasfondo Y por qué está diciendo Lo que está diciendo Y la construcción En su oración En sus palabras Del original Usted se va a dar cuenta Que es un hombre Que está padeciendo Por su pecado Tiene conflictos internos Pero además Eso lo ha llevado A una situación difícil Al exterior Y él dice ¿Saben una cosa? Voy a hacer lo correcto Voy a esperar en él Mi alma va a esperar en él Y mi vida va a esperar En su palabra Mi amado hermano Cuando usted es bajo presión No cometas errores No vayas con la persona Equivocada Porque si odia el matrimonio Te va a decir Divórciate Yo me divorcié Mándale a la Te va a decir eso Me estoy explicando Si le gusta El aire libre Y le gusta Volar Le va a decir No hombre Tú también engáñalo Dale Se oye corriente Pero es verdad Aquí lo atendemos Si vas con tu amigote Que no es cristiano ¿Qué es que este va a decir? Tan menso Tú andas creyendo Todavía en esas cosas Con quien vas a ir En el tiempo de la aflicción Con quien vas a ir En el tiempo de la angustia El salmista dice Esperé yo en Jehová En él Esperó mi alma En su palabra Estoy esperando ¿Sabe una cosa hermano? Los que esperan en Jehová Son bendecidos Los que esperan en Jehová Alcanzarán misericordia Los que esperan en Jehová Tendrán nuevas fuerzas Los que esperan en Jehová Serán levantados Como las águilas Los que esperan en Jehová Serán restaurados Los que esperan en Jehová Saldrán de la situación Sea la que sea Porque hay poder En el nombre de Cristo Y hay poder En las promesas de Dios Y Dios es autoridad Y nunca miente Como nosotros Se sostiene en lo que dice Y siempre bendice A sus hijos El salmo dice Los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas tendrán Volarán con poder Como las águilas Andarán y no se cansarán Correrán y no se fatigarán Enseñame a Jehová En ti esperar Los que esperan Esperanza Ponga su esperanza En Dios Amé a su esposa Porque un día alguien Me la entendió Cuando yo dije eso No, amé a su esposa Amé a su esposo Amé a sus hijos Pero usted La mejor manera Que va a amar a su esposa A sus hijos Y a su esposo Es amando primero a Dios No nos engañemos El amor viene de Dios Ay pastor Fíjese que caí Caíste Porque dejaste de poner Tu confianza en Dios La presión Y te entiendo Te entiendo Que hayas caído Pero ya no te revuelques Más Levántate Porque aquella prostituta Jesús le dijo Vete Y no peques más Me estoy explicando Porque hay consecuencias Está usted conmigo Dios nos ama Dios nos perdona Pero las consecuencias Las enfrentamos nosotros Y sabe una cosa Satanás Es experto Tiene Cinco doctorados Y diez doctorados En acusar A los hijos de Dios Mira Y tú dices Que eres creyente Y mira Eres un mundano Bien hecho Él es La voz acusadora De su conciencia Es su trabajo ¿Qué fue Hizo con Job? Fue loco ¿Uso delante de Dios? Esa es la chamba De él ¿Me explico? Usted espera en Dios En medio de la opresión Le dice a aquellos Que estaban siendo Oprimidos Estaban siendo Oprimidos Hermanos Habían perdido Familia Casas Terrenos Propiedades Negocios Había perdido Todo ¿Saben una cosa? Sigan teniendo Su esperanza En él ¿Por qué te abates Oh alma mía? ¿Por qué te turbas Dentro de mí? Dice el escritor Bíblico Espera en Jehová Que aún has De alabarle No importa el momento Por lo que estés pasando Espera en él Porque cuando esperas En él Vas a glorificar El nombre de Dios Y va a decir Yo salí No sé cómo salí Cómo Dios Corrigió mi vida Cómo Dios Corrigió la vida De mi familia De mi esposa Restauró mi matrimonio Bendizo a mis hijos Yo no sé Yo no sé cómo él Cómo él lo hizo Pero ¿sabes una cosa Oh alma mía? Glorifica a Dios Eso es Esperar en él Constantemente Esperando en él Fíjese lo que dice Hebreos 10 Me gusta mucho Dice Mantengámonos Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza Voy a repetir Mantengamos Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza ¿Nota la palabra esperanza? Y luego dice Porque fiel Es el que prometió Yo creo Mis amados hermanos Que debemos renovar votos Y decirle Señor Tú me amas Me has sacado De mi vana Manera de vivir Me has librado De todo eso Y me amas Me amas Y me amas Pero ¿sabes una cosa Señor? Yo quiero ser Alguien que espere En ti Yo quiero ser Alguien Que pueda Mantener la profesión De la esperanza En ti Porque tú Si eres fiel El mundo Me engañó El mundo Dijo que podía Y me prometió Pero me di cuenta Que no puede Tú Señor Si eres fiel Y viene otra palabra Más ahí En el último versículo Esperanza Y fe Para que vuestra fe Y esperanza Sean puestas ¿En quién? En Dios Esta palabra fe No la alcanzo hermanos Ya hablé casi 50 minutos Ya no me va a poner Mucha atención A pesar de que Le iba a bailar Un jarabe tapativo Aquí ¿Sí? Pero dice Si hablamos de la fe Tiempo me faltaría Para hablar de Sansón De Jefté De Barak De todos ellos El cual El mundo No era digno De ellos Pero para esa palabra Nos vemos La semana que entra Está increíble Increíble Y recorreremos Si A los héroes De la fe De acuerdo A Hebreos 11 Pero creo Pero creo que Ya se quedó Claro Dios Nos sacó De la vana Manera de vivir Agradezcamosle A Él Santificando Nuestra vida Lo hizo Por amor Manifestado En los tiempos Postreros Por amor A nosotros Nadie me ama Como Dios Y por lo tanto Como Dios Le resucitó A Jesucristo Entre los muertos Entonces Yo pongo Mi esperanza Y mi fe En Él Permanezca En esperanza Delante de Dios Mientras llega Delante de la presencia De Dios Porque todavía No ha llegado No le hemos Cafeado todavía ¿Sí? Permanezca en esperanza Persevere en esperanza Llueve Truene O relampaguee Persevere en esperanza Aquellos hombres Aguantaron Nosotros no hemos Perdido nada Perseveremos En la esperanza Santifiquemos Nuestra vida Dios nos apartó De esa vida Fea y sucia Para santificarla Dios nos ama Ya no estamos Viviendo En la vanidad De nuestra vida Ahora vivimos Para glorificar El nombre De Dios Eso no es vanidad Tenga lo que tenga Carro nuevo Una empresa impresionante Este Una casa increíble Usted está ocupando El mejor puesto En algún trabajo Glorifique a Dios Eso no es vanidad Que su trabajo Su vida Y su casa Glorifiquen a Dios Eso no es vanidad Tenga todo el dinero Del mundo Como lo tenía Salomón Glorifique a Dios Eso no es vanidad Recuerde Recuerde Dios Dios le ama Le ha apartado De una vida De vanidad Vana Sin frutos Sin provecho Sin nada Lo único que le pide Era en él Esperanza Que aún has de alabarle Si quiere venir conmigo A consagrar su vida Diciendo Señor Quiero mantenerme la esperanza Venga vamos a orar Todavía hay tiempo Vamos a pasar para arriba Algunos para no estorbarle A usted Para que venga Aquí hay espacio todavía A quien Dios Nos sacó de su mano Van a manera de vivir A todos nosotros Mis amados Decidamos vivir Una vida consagrada Para él No estamos siguiendo Una filosofía Una corriente Ideológica hermanos No estamos siguiendo Una moda Estamos siguiendo A Jesús El Rey de Reyes Y Señor de Señores En él debemos Mantener nuestra esperanza Siempre va Bendición Cuando esperemos En él Así es que Hoy en este momento Es el momento oportuno Para que vengamos Delante de su presencia Venga Humíllese Dígale Señor Aquí estamos No voy a ser como aquellos Que dicen No es que yo Aquí en mi lugar Lo estoy haciendo Dios sabe Dios sabe que hay El siervo de Dios Que le está llamando A tomar una decisión De consagración Claro si tiene un problema De salud No venga No venga Si tiene un problema De salud Pero sabe una cosa Manténgase en esperanza Ahí donde está Ahí donde está en su lugar Ore por aquellos Que pasaron al frente Y dígale a Dios Dios te damos gracias Por esta hora Te damos gracias Por este tiempo Te damos gracias Por esta oportunidad Te damos gracias Señor Porque nos has tomado En cuenta para este momento Tan importante En nuestra vida Aquí estamos Dios Aquí estamos Te amamos Dios Gracias porque nos rescataste De la vanidad de vanidades Nos rescataste De lodos en agosto Dios Nos rescataste De la podedumbre De nuestra vida Dios Del pecado Donde estábamos Gracias Dios Porque me amas No porque sea bueno Ni porque haya sido Muy malo Me amas Porque es tu naturaleza Amor Gracias Dios Por ese amor Incomparable Te manifestaste En mi vida A través de Jesús Para ser salvo Por amor Dios Te damos muchas gracias Muchas gracias Dios No tenemos con que pagarte Ese privilegio Y esa bendición Gracias Dios Gracias Gracias porque No me considero Una basura Considero que soy Una hija de Dios Un hijo de Dios Y que valgo mucho Porque mi valor No son cosas corruptibles Es la sangre De Jesucristo Que pagó por mí Un cordero Sin mancha Y sin pecado Gracias Dios Porque hoy Como olor Grato y fragante Delante de tu presencia Porque es una madre En donde te glorifiquemos En donde te glorifiquemos a ti Y siempre permanezcamos En esperanza Delante de tu presencia En el nombre de Cristo Jesús Amén De como el Salvador De todo por un pecador La luz Tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo Mis amados hermanos Pasemos ahora al tiempo De adoración De los diezmos Y de las ofrendas Si Recuerda lo que dice La escritura Traer los diezmos Y las ofrendas A la fililla Y hay alimento En mi casa Y probadme ahora Ahora en esto Dice el Señor Si no abriré las ventanas De los cielos Hasta que sobreabunde Pero lo más importante Reprenderé al devorador Por vosotros Así es que Aquellos que estemos En la línea De obediencia De fe Y de convicción De darle un poquito A Dios De lo mucho Que nos ha dado Pongámonos de pie Para cantar Y para entregar Nuestras ofrendas Si usted es visitante Bienvenido No se preocupe Este es un asunto De los de casa Si Gracias por estar aquí Si Hoy te alabamos Señor Y declaramos Que tú eres Nuestro Dios Tú eres Dios de amor Ya no somos Esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Te damos todo el honor Sobre el cielo Y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno De gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno De recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno De gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno De recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno De gloria Hoy te alabamos Señor Hoy te alabamos Señor Y declaramos que tú eres Nuestro Dios Tú eres Dios De amor Ya no somos Esclavos Del temor Hoy te adoramos Señor Y te cantamos Con nuestro corazón Te damos todo el honor Sobre el cielo Y la tierra Tú eres Señor Tú eres digno De gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno De recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno De gloria Sobre toda la tierra Tú eres Dios Tú eres digno De recibir Toda adoración Todo el honor Sea a ti Tú eres digno De gloria Toda adoración de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir tu adoración todo el honor sea digno, eres digno de gloria sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir tu adoración todo el honor sea ti eres digno de gloria agradecidos por tanta bendición Dios te damos gracias porque tú nos has bendecido de lo recibido de tu mano es que te podemos dar dice el escritor bíblico, gracias gracias Señor por haber sobreabundado gracias por haber reprendido el devorador por vosotros, gracias Señor porque has cuidado nuestras vidas, nuestros hijos has mantenido nuestro trabajo nos has dado alimento has cuidado, nos ha dado vestir nos ha dado el respirar y el ver gracias gracias de lo recibido de tu mano Señor te damos y gracias por darnos la oportunidad de obedecer de tener confianza y de tener fe en ti en el nombre de Jesús Amén hermanos somos despedidos ah no, faltan los anuncios oración del 11 miércoles de 8 a 9 y media todos los días oración ayuno todos los viernes de 8 a 1 traer refrigerio para el tiempo de la comunión maná de mujeres 8, 9 y 10 de marzo ya se anotó hermana de más de 25 años que esté soltera o que ya esté casada a cualquier hora o que tenga hijos a cualquier hora puede anotarse en el maná que es un maná es un retiro donde hay puras mujeres y donde mujeres le hablan a mujeres a través de la palabra de Dios tres días y es increíble es increíble pasar anotarse por favor con esa jeremilla o cualquier coordinador domingo 3 de marzo premaná de mujeres ya empieza el próximo domingo de 5 a 8 aquí se pone buenísimo vela oración del 9 de marzo 4, 30, 8, 20 traer refrigerio para tiempo de comunión no se pierda esta bendición hermanos cuando usted va a tomar una decisión de estas siempre se van a atravesar cosas porque el enemigo no quiere que usted llegue ahí porque levante la mano las mujeres que fueron liberadas y bendecidas cuando fueron humanas levante la mano ahí la tiene pregúntele a cualquiera de ellas es una bendición increíble entonces no se lo pierda por nada y las que tuvieron estorbos hicieron caso a esos estorbos finalmente no pudieron ir y no fueron bendecidas ¿si me explico? entonces quítese cualquier estorbo hermanos y participe de esto que le va a ser de mucha bendición somos despedidos con este último canto fuimos bendecidos el día de hoy recordemos compartir esta palabra con alguien que no conoce de Dios ¿sale? aquel que me viste de gloria de victoria de victoria en victoria me llevará me llevará aquel que con sus brazos me cuida me protege y me guía hoy quiero cantar aquel que me hace fuerte en batalla y vaya donde vaya conmigo está a él quiero exaltar a él quiero exaltarle por siempre a él que es mi guerrero valiente con gozo yo siempre de cantar a él quiero exaltarle por siempre a él que es mi guerrero valiente con gozo yo siempre de cantar eres tú mi guía mi seguro mi gozo mi amor mi reposo y mi salvación mi paz mi luz y mi fortaleza en ti no hay tristeza en ti solo hay luz por eso quiero yo cantarte quiero yo alabarte aquí vivo en Jesús eres tú mi guía mi seguro mi gozo mi amor mi reposo soy mi salvación mi paz mi luz y mi fortaleza en ti no hay tristeza en ti solo hay luz por eso quiero yo cantarte quiero yo alabarte aquí vivo en Jesús así es Señor aquel que me dice de gloria de victoria en victoria me llevará me llevará aquel que con sus brazos me cuida me protege y me guía hoy quiero cantar aquel que me hace fuerte en batalla aquel que me hace fuerte en batalla y vaya donde vaya conmigo está conmigo está a él quiero exaltarle por siempre a él que es mi guerrero valiente con gozo yo siempre he de cantar a él quiero exaltarle por siempre a él que es mi guerrero valiente con gozo yo siempre he de cantar eres tú eres tú mi guía mi seguro mi gozo mi amor mi reposo y mi salvación mi paz mi luz y mi fortaleza en ti no hay tristeza en ti solo hay luz por eso quiero yo cantarte quiero yo alabarte aquí vivo en Jesús eres tú mi guía mi seguro mi gozo mi amor mi reposo y mi salvación mi paz mi luz y mi fortaleza en ti no hay tristeza en ti solo hay luz por eso quiero yo cantarte quiero yo alabarte aquí vivo en Jesús mis hermanos que tengan un excelente domingo nos vemos la próxima conmigo